Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53 y vamos a hablar sobre los salarios en la República Dominicana. Se han estado dando opiniones y proposiciones de que haya un aumento al salario mínimo. Por su lado, el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, reveló que está en la disposición de que la República Dominicana llegue a un acuerdo general para tener salarios reales y dignos. Esta proposición es que se haga un pacto para que la República Dominicana mantenga este tipo de salarios en donde se pueda aumentar de manera sostenida y constante los salarios mínimos para que se pueda disminuir la brecha entre el mínimo y el costo de la canasta familiar. En el día de hoy se inicia la reunión ministerial del Ministerio de Trabajo y máximas autoridades de seguridad social de Iberoamérica como parte del desarrollo de la Cumbre Iberoamericana que tendrá su momento cumbre para la redundancia en el próximo mes de marzo, ya que el presidente Luis Abinader encabeza la presidencia de la República Dominicana en el Congreso de la Constitución. Y en esta actividad, pues, ha estado comunicado y ha estado participando todos los países de Latinoamérica, donde vamos a conversar sobre el trabajo, vamos a conversar sobre el empleo, vamos a conversar cómo podemos lograr facilitar los financiamientos para la creación de empleos verdes. Vamos también a dialogar de cómo reducir los niveles de informalidad en toda la región de Iberoamérica. También vamos a hablar, cómo no, de las oportunidades de mejora y las necesarias transformaciones de los diferentes sistemas de seguridad social en los diferentes países que son parte de la comunidad iberoamericana. Yo creo que uno de los valores agregados de estas actividades radica en el hecho de conocer la experiencia de los países hermanos iberoamericanos y cada uno tomar lo mejor de cada una de esas experiencias para poder implementarlas en cada uno de nuestros países. La idea también es poder impulsar la agenda central de la CUMB, incluyendo factores como el llamado a la adopción de la Carta de Derechos Sociales y otros aspectos en esa dirección. Y en otro tema, en el día de hoy se completó el primero de los dos días de paro por parte del Colegio Médico Dominicano en contra de las administradoras de riesgos de salud, quienes han hecho un llamado a todo el país, a los médicos de toda la nación, a no tomar ninguno de los seguros médicos de la República Dominicana. Por lo que en este primer día ha sido muy afectado por lo que a su vez el Consejo Nacional de Seguridad Social ha llamado a los galenos a que retomen las prácticas de poder realizar las diferentes operaciones médicas y las consultas tomando los seguros de las ARS. Por su lado, ya el Colegio Médico Dominicano dijo que sería jueves y viernes, estos dos días, afectando completamente a cada uno de los usuarios. En los hombros suyos está la responsabilidad de ser el garante, no solamente de la salud de la gente, sino de su seguridad social. Este paro, que hasta el momento, de acuerdo a los informes que hemos recibido del interior, se está acatando en un 100%, mejoría en la cobertura de medicamentos, inclusión de los pacientes mentales, de las consultas ambulatorias para discapacitados, igualación de tarifas. Un conflicto que todavía no se ha visto voluntad de resolverlo. Se necesita la unión de varios sectores, dígase el Congreso de la República Dominicana, imprescindible para la modificación de la ley lesiva de seguridad social, pues la misma afecta totalmente a los usuarios, a los dominicanos y dominicanas. Por otro lado, también el Consejo Nacional de Seguridad Social y obviamente el mismo Poder Ejecutivo. El presidente de la República debería abocarse para tratar de resolver este problema, que ha causado muchos inconvenientes hasta este momento y provocó inclusive huelgas masivas y hasta muertes en Chile hace varios años debido a la descomposición y al desorden en este sentido, sobre todo al desequilibrio que tienen las administradoras de riesgos de salud con una ley que les favorece a los empresarios y perjudica totalmente a cada uno de los usuarios de la seguridad social de la República Dominicana. Si no, la prueba está ahí. Los miles de millones de pesos que se han ganado en los últimos años cada una de estas empresas, cuyo propósito es lucrarse simplemente a favor de las enfermedades de los dominicanos, de los bolsillos de cada uno de los empleados en este país y obviamente dándose el lujo de poder cobrar mensualmente sin hacer ningún trabajo en algunas ocasiones. Entonces es bastante beneficioso para una empresa tener el derecho por ley de cobrar a los ciudadanos que estén afiliados en esa aseguradora sin tener un compromiso directo o más bien sin tener en ocasiones que hacer algún trabajo con uno o darle un servicio a cada uno de esos usuarios que le pagan millones de pesos anualmente. Es peligroso esto. Si no se resuelve el problema de la seguridad social, podría el país colapsar de una manera o por al menos por unos días. Qué peligroso que el país vuelva a la plaza de la bandera para solicitar que se modifica la ley de seguridad social. Una ley que, por ejemplo, en este momento, jueves y viernes, los usuarios no tienen seguro. Pero la ley le obliga a los usuarios a que se les descuente el seguro cada vez que vayan a cobrar en una empresa. Hay que pagarlo obligatoriamente. Entonces sí funciona como una aseguradora regular de riesgos generales en algunos casos para pagar y si no tuviste ninguna reclamación, pues simplemente borrón y cuenta nueva y ya el año siguiente no se acumulan tus beneficios. Pero sí, en ese caso, sí es una aseguradora de riesgos generales. Pero es una aseguradora de salud para tener que pagarlo completo. Es seguridad social para tener que pagarlo siempre, cada vez que tú cobras. Entonces es desequilibrado este tema. O es una aseguradora simple y normal que uno pueda cancelar y decir, no, ya yo no voy a tener seguro de esta manera o lo voy a tener de otra manera o vamos a buscarle la vuelta para no tener que pagarle a la seguridad social tanto dinero. Sobre todo esas empresas con fines de lucro se beneficien tanto. Porque hay un punto. La aseguradora, el Senasa, el Seguro Nacional de Salud, brinda más beneficios a los usuarios porque no tiene que distribuir las ganancias tan altas. Entonces el propósito debería ser que todas las ARS tengan el mismo margen de ganancia que Senasa. Ese sería el punto. Que se le pague porque en Senasa se le paga a todos los empleados. No es que los empleados, no es que el Estado Dominicano le inyecta para pagar a los empleados, no. En el Senasa se paga a los empleados por los afiliados. Entonces las ARS privadas, si tienen el mismo margen, que se le pague igual a cada empleado como se le paga al Senasa, que se le pague en cualquiera de las ARS. Pero como hay intereses de ensanchar los bolsillos de manera exorbitante, pues no le cubren a los afiliados. Igual las privadas no le cubren a los afiliados igual que en Senasa. Por eso Senasa es mejor. No tendría que ser mejor. Lo que pasa es que podría tener menos ganancias las privadas. Por eso Senasa es mucho mejor que todas. Y no le estamos promocionando porque no tenemos el comercial. No tenemos la necesidad de promocionar Senasa, sino para que la gente entienda cuál es la realidad. Las privadas necesitan hacer millones de pesos para sus bolsillos. Senasa, como es una institución gubernamental, hay límites. No hay que distribuir las ganancias. Hay un dinero que debe devolvérselo al pueblo. Y se le paga a todos los empleados sin problema. Entonces por eso Senasa es mejor. Valga la promoción gratuita. Hay un problema grave en cuanto al Carnaval de la Vega. Un problema entre cervezas. Hay una acusación a la cervecería nacional dominicana que distribuye al presidente y otra acusación a la cervecería vegana que distribuye y hace la cerveza república. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado Eduardo Jorge Prats. Es representante del grupo Medrano. Asegura él la organizadora, aparte de los organizadores comerciales, del carnaval vegano. El abogado asegura que la empresa vinícola del norte que distribuye la cerveza república pone en riesgo la permanencia del carnaval vegano por sus amañadas prácticas comerciales. Dice el licenciado, lo que llena de incertidumbre a los veganos y al país que ven en amenaza la fiesta del carnaval, de la fiesta longeva más o más longeva de toda América. Esto es lo que dice el abogado. Vamos a escuchar estas interesantes declaraciones sobre un conflicto por dos marcas de cerveza de la República Dominicana. Nosotros representamos a Medrano Outsourcing Solutions, que es la firma que tiene contrato con el ayuntamiento para todo lo que es la comercialización de este carnaval. Bueno, básicamente intereses organizados corporativamente en la capital, en Estados Unidos y España, que es vinícola del norte, pretende enviarlo a algunos grupos carnavalescos pasarle por encima a los contratos de publicidad. Usted sabe que esos contratos establecen que por diferentes renglones hay una marca que con exclusividad, como los conciertos, patrocina el evento. Ese patrocinio va a cada una de las cuevas, es decir, a cada uno de los grupos carnavalescos. Entonces, si tú permites que de una misma marca, de un mismo producto, hayan varias marcas, entonces nadie te va a dar patrocinio. Entonces, por eso el carnaval de la Vega ha sido exitoso, porque es una organización económica, una organización política y una organización popular que siempre ha estado en manos de los veganos de su comité organizador y que ahora se le quiere quitar. Es preocupante y bueno, ahí viene el mismo tema del interés económico. No sabemos exactamente lo que está sucediendo, pero sí es imprescindible que el Ministerio de Cultura resuelva este problema. El carnaval vegano es patrimonio inmaterial, cultural inmaterial de la humanidad, del país. Entonces, hay que preservarlo y cultura debe meter la mano y debe resolver esta problemática y evitar que el monopolio supere la intención cultural del carnaval vegano. Familias en Santo Domingo Oeste están preocupados por nuevos casos registrados de cólera en diferentes localidades de ese municipio, mientras las autoridades afirman que la situación está controlada. Bien, en otra información, el director de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Tierra, Defensa Civil, el señor Juan Cesario Salas, informó que esas instituciones están llevando a cabo la revisión de los diferentes protocolos para poder mantener al país actualizado sobre los fenómenos que podrían afectar a la nación, sobre todo en el caso de movimientos telúricos o terremotos, como sabemos que la República Dominicana está amenazada por las diferentes fallas que representan. Veamos. Hemos visto que se ha producido en nuestro país, en la región y en el mundo. Esto debe llamar la atención, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias y las más de 31 instituciones del Estado se encuentran actualizando este plan que debe devolverle al país la tranquilidad cuando lo vemos amenazado. Nuestro equipo de respuesta, Defensa Civil, se encuentra capacitado. Justamente en el día de hoy, hacemos un lanzamiento de un plan de reforzamiento en áreas estratégicas como las playas, porque ya estamos de cara a la próxima Semana Santa. En otra noticia, nos vamos a Baní, provincia Peravia, al sur de la República Dominicana, donde la Policía Nacional informó sobre la incautación de pipas de agua, llamada Jucas. 50 al menos fueron incautadas por las autoridades y unas 23 bocinas en el casco urbano de esa localidad. Esto lo informa la Dirección Sur Central de la Policía Nacional mediante un operativo para mantener el orden en esa zona. Fueron ocupadas en la vía pública cada una de ellas, los usuarios de Baní, como Villa Majega, los Cajulitos, todos fueron intervenidos. La ciudadanía preocupada, la familia banineja preocupada, las autoridades de Fuerzas Vivas de aquí preocupadas, sobre muchos jóvenes que se habían salido un poquito de las manos y estaban jalando la jucas en medio de las calles, en medio de los lugares, afuera de las casas, en una combinación con el Ministerio Público, siempre avalado con el Ministerio Público, el Ministerio de la Agencia Fuerza Valdés. Hemos comenzado este primer toquecito como un preaviso. La próxima vez van a comenzar a hacer someter a la justicia esos jóvenes que están jalando la jucas en la vía pública. Esta policía que dirige a Alberto Ten, siempre en esta reforma policial, siempre pendiente de que tenemos que hacer las cosas bien. Y un hombre, debido a supuestos inconvenientes con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al realizarse unos pagos que todavía estarían pendientes a este caballero, intentó o amenazó con lanzarse desde una de las torres de luces del Estadio Quisqueya, el Estadio Juan Marichal, en Santo Domingo. El mismo pudo ser rescatado por las autoridades y también se le informó que será recibido por el Ministerio de Obras Públicas para llegar a un acuerdo sobre lo que él asegura que está pendiente. Veamos. Según lo conversado con él, ya el caso lo vamos a instruir a la dirección de avalúo, que es a quien le compete, obviamente atendiendo la instrucción del señor ministro fiscalizado por nosotros en esta parte. Él ocupa un terreno, un terreno que originalmente es del Estado, pero se le reconoció un valor de 300 mil pesos. Él sopesó que a otras personas se le han pagado sumas más altas y él sometió, según él, una reconsideración de su caso. Recordamos que hace ya unos cuantos meses, a principio de entrar el nuevo gobierno, el gobierno actual, una señora se desnudó frente a la Casa de Gobierno de la República Dominicana, el Palacio Nacional, porque tenía pendiente un pago de unos 300 mil pesos más o menos por las prestaciones del mismo Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay que destacar que diferentes empresas o instituciones gubernamentales han incurrido en este tipo de ilegalidad. En el caso del Instituto Postal Dominicano, hubo un gran escándalo, donde inclusive llegó a la destitución del director de esa institución ya hace un buen tiempo. Por otro lado, nosotros recibimos hace unos días a una comisión de cuatro personas que representaban a más de 200 ex empleados del Ministerio de Agricultura que aseguran que tienen ya algunos uno y dos años sin que se le paguen las prestaciones luego de todo este tiempo de haber sido desvinculados de esa institución. Bueno, algunos afirman que tenían 20 años, 15 años, 13, 18 años trabajando en el Ministerio de Agricultura y que al momento de ser cancelados todavía, un año o dos años después, los mantienen en un relajo para pagarle lo que la ley indica. En el caso de algunos, se les informó supuestamente que el Ministerio de Agricultura no tenía dinero para pagarle. Qué penoso que pase esto. No sé si es cierto, pero entrevistamos a estas personas y aseguraron que es de esta manera. Qué penoso que instituciones gubernamentales, instituciones del Estado Dominicano incurran en ilegalidades. Esto daría permiso para que las empresas públicas se pasen, empresas privadas, pasen los 10 días que exige la ley para pagar las prestaciones. Por lo tanto, estaría ocasionando un hecatombe. Es importante revisar e investigar por qué una institución pública, por qué un director, un ministro, no tiene para pagar las prestaciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el descontrol que hay en ese sentido? Esta no es la primera vez que pasa con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y qué triste que continúa sucediendo en nuestro país. Vamos a escuchar en otro sentido las declaraciones del vocero del movimiento político gentío, el señor Ramón Estrella, el abogado, quien fuera también presidente del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados de Santiago. Él aseguró que es preocupante y critica la supuesta compra de dirigentes políticos de oposición por parte del PRM. Veamos. El transfugismo político de la República Dominicana y sobre todo de los partidos que han gobernado el país, lo único que prueba es que aquí solamente existe un solo partido. un solo partido neoliberal, porque ninguno de los dirigentes políticos, ni del PRM, ni de Fuerza del Pueblo, ni del Partido Reformista, ni del PLD, cuestiona a ningún dirigente de otro partido que se vaya para él. Entonces no es un asunto de programa, no es un asunto de ideología, no es un asunto de quién es más honesto que otro. Todos son iguales y lo único que buscan es ventaja particular para llegar. Es claro que el gobierno de la República Dominicana usa los recursos del Estado para atraer sobre todo a personas que tienen posiciones públicas como alcaldes y diputados y reidores para sus filas políticas. y a esto no le preguntan ni le observan cuál es su historial de vida y cuál es la razón de irse, si están de acuerdo con el programa de su partido o no, porque tampoco tienen programa. El programa es el mismo. En este asunto, ese reciclaje del transfugismo. Bien, hacemos una brevísima pausa, continuamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto. Quédense con nosotros. No se muevan.